Vamos a entrar lo que es la parte de semilogía por aparatos y sistemas, vamos a ver semilogía respiratoria. ¿Se pueden ver las diapositivas? Bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema. Voy a apagar lo que es la cámara para que no haya interferencia. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, vamos a ver lo que es semilogía del aparato respiratorio. Tenemos que entender que todos nosotros en relación a lo que es el examen físico clínico general, hacemos primeramente lo que es la historia clínica, obviamente. Posteriormente a eso hacemos lo que es, ahí se puede ver, bueno, se hace lo que es la historia clínica, hablamos, solamente vamos a buscar algún tipo de signos o síntomas, en este caso puede ser tos, hemóftisis, espectoración, dolor torácico, disnea, cianosis, todo esto tiene que ir justamente con el examen físico clínico general, el examen físico general con la inspección, palpación, percusión y auscultación. Seguido a eso, tenemos que ver un diagnóstico sindrómico, ya sea de condensación, de derrame pleural, asma o neumotoraxi. Entonces tenemos que hacer la historia clínica siempre, con calma, sin prisa, tenemos que observar, mirar. Dentro de esto tenemos varios signos y síntomas. Tomar en cuenta que la historia clínica nos va a aportar un 70% de lo que es el diagnóstico, entre un 50 y un 70%, si está bien realizada la historia clínica. El paciente que manifiesta probablemente por cuál es el motivo por el cual acude a la consulta neumológica. Paciente puede referir tos, con espectoración, tipo hemóftisis, cianosis, disnea o dolor torácico. Ahí se puede ver algún tipo de espectoración, de tipo hemóftisis, por ejemplo, tos con sangre. Recordar que ese tipo de espectoración generalmente el paciente lo refiere. Lo que el paciente refiere, doctor, estoy botando sangre por la boca. Seguramente nos va a decir, ¿no? No nos va a decir, doctor, tengo hemóftisis. Nos dirá, le estoy botando sangre por la boca. Nosotros tenemos que diferenciar de lo que es la hemóftisis de la hematemesis. Entonces tenemos que nosotros diferenciar cuál es la hemóftisis y cuál es la hematemesis. Tendremos que hacer una diferenciación en este sentido. Vamos a añadir, admitir a todos, admitir. Bueno, sigamos. Entonces podemos preguntar al paciente para ver si es hemóftisis o si es hematemesis. La hemóftisis, tos con sangre. Hemóftisis. Hematemesis, vómito con sangre. Hemóftisis, tos con sangre, además de esputo, disnea puede tener el paciente. El pH es alcalino de la hemóftisis. También el paciente puede referir antecedentes respiratorios, de patologías respiratorias. En resumen, la hemóftisis es una sangre rojo-rutilante con tos, con espectoración, un pH alcalino con antecedentes respiratorios. En cambio, la hematemesis, para diferenciarla, es una tos con, perdón, es una sangre que viene de la vía digestiva y es precedida de náusea y de vómitos. Oscura, además con alimentos, precedida nuevamente con, claro, obviamente con náuseas, pH ácido. Entonces tenemos que diferenciar porque el paciente indica, doctor, yo bote sangre por la boca. No va a decir hemóftisis ni hematemesis. Tenemos que nosotros diferenciar cuál es hemóftisis y hematemesis. Si tiene hemóftisis, pues yo tendré que pensar en varias patologías. Por ejemplo, tendré que pensar, lo primero que se me viene a la mente cuando yo escucho hemóftisis, tuberculosis, ¿no? En una persona joven, pero en una persona adulta, mayor, en este caso de tercera edad, generalmente la hemóftisis tiene que pensar, pues, en neoplasía, ¿no? Cáncer, repulmón. También otras patologías como la neumonía puede dar de hemóftisis. Otras causas de bronquiectasias, tromboembolia pulmonar puede dar. Pero lo primero que pienso, lo repito, es en tuberculosis, ¿no? En gastromenia. Espectoración de tipo mucopurulenta en procesos infecciosos. Eslumbrosa, color como ladrillo molido. En neumonía, sobre todo, tendré que pensar en neumonías. Espectoración con estrías, en este caso con hemóftisis, ¿no? Espectoración hemoptoica. Igual, tendré que pensar en las patologías ya mencionadas por hemóftisis. Tos con espectoración mucosa, parecida a la clara de huevo. Entonces, es una espectoración mucosa en asma, generalmente, pensaré. Pacientes que tienen asma dan una espectoración de tipo mucosa. Recordar también que el paciente va a referir generalmente que esta tos puede ser, a ver, ¿qué nos dice? Una tos por cambio de clima. O el casur. Y, doctor, le empiezo a tener tos y, además, el pecho se me trancas. Se me apresta el pecho. ¿Qué estoy pensando? Cuando el paciente indica que la tos es cuando cambia el clima o el casur, yo pensaré en un proceso oficialmente de asma, tengo que pensar, ¿no? El paciente lo más probable es que tenga asma. Entonces, cuando vuelca el casur, pensemos en eso, en asma. También es importante tomar en cuenta que aquel paciente que tiene tos con espectoración por más de 15 días, voy a pensar en tuberculosis. Entonces, paciente con tos y espectoración por más de 15 días, tengo que pensar en tuberculosis. Voy a solicitar vaciloscopía seriada. Tos con espectoración por más de 15 días, voy a pensar en tuberculosis. ¿Qué laboratorio solicito? Baciloscopía seriada. Si me sale positiva la vaciloscopía, antes de iniciar tratamiento, tendré que hacer un GINESPER. Y el GINESPER me va a ayudar a ver resistencia a rifampicina y obviamente confirmar la tuberculosis, ¿no? Entonces, GINESPER no se olvide. ¿Dolor? El dolor, como habíamos comentado, en lo que es el dolor puede ser torácico. Hay dolores que ponen en riesgo la vida del paciente, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que para valorar el dolor tenemos que ver a TILIEF o ALICIA. A TILIEF, el tipo de aparición, intensidad, irradiación, localización, tenemos que tomar en cuenta fenómenos asociados que van a causar el dolor. Entonces, sí o sí tengo que hacer a TILIEF. ¿Pero cuáles son los dolores que ponen en riesgo la vida del paciente? ¿Es un infarto que puede ser muy severo? El paciente tendrá que tener algunos factores de riesgo. No voy a pensar en una persona de 15, 20 años que se está infartando. Tendré que tomar en cuenta algunos factores de riesgo. Cardiovasculares. Si yo pienso en infarto, preguntaré, ¿usted fuma cigarro? O sea, el tabaquismo es un factor de riesgo. El estrés, la hipertensión arterial. Hay factores de riesgo que se llaman modificables y no modificables. Los modificables, por ejemplo, son, como ya mencionamos, el tabaquismo. Puedes dejar de fumar y ese factor de riesgo puede quitarse. Hipertensión arterial, otro factor de riesgo modificable. Puedes dar medicación antihipertensiva y modificarlo. Dislipemia, incremento del colesterol, triglicéridos. Puedes dar medicamentos hipolipemiantes en este caso y mejoradas. Y también, obviamente, la dieta, ¿no? También el estrés, otro factor de riesgo. El paciente deje de estresarse. La obesidad, que baje de peso. Como ven, son varios factores de riesgo que van a coadyuvar en un paciente a que tenga mayor riesgo cardiovascular. La edad no se puede modificar. Más de 45 años, factor de riesgo. También factores genéticos, seguramente. El sexo masculino. Entonces, ya con eso, y si el paciente me refiere que tiene dolor precordial, más los factores de riesgo, y tiene irradiación del dolor a región de hombro izquierdo hasta lo que es la parte cubital de la mano, voy a pensar en un infarto. Alginia y instalar lo mismo. Tromboembolia pulmonar. Dignia de forma súbita que me refiere el paciente, voy a pensar en tromboembolia pulmonar. Disección de aorta, pericarditis aguda, mediastinitis, neumotoraxi espontáneo. Tendré que pensar en dolores torácicos que van a poner en riesgo la vida del paciente. Si nosotros volcamos la radiografía, podemos ver que existe acá rectificación de las curvaturas. Esto se puede ver en un derrame pericárdico. La disnea. La disnea, tenemos que tomar en cuenta que la disnea en neumología es de acuerdo a los metros que el paciente puede deambular. No es como en cardiología, a pequeños, medianos, grandes esfuerzos. En cardiología es de esa clasificación, no. De grandes, medianos, pequeños, esfuerzo y de reposo. En cambio, en neumología, de acuerdo a la MRC, del grado cero al grado cuatro, grado cero no hay disnea. Grado uno, cuando el paciente sube una pendiente, una cuesta y el paciente tiene disnea. O dos pisos, compartíame. Grado dos, cuando el paciente camina junto a otra persona de la misma edad y se va quedando. En grado dos, o cuando sube un piso, por decirlo. Grado tres, disnea en terreno plano a 100 metros. Grado cuatro, disnea de reposo. Ese es el grado de disnea en el paciente neumológico. Recordar también que tienen que realizar un video para la parte práctica. Entonces, este video nos va a ayudar a ver cómo están realizando el examen físico clínico general. Entonces, tenemos que hacer lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la oscultación en el video que van a realizar. Entonces, hacemos la semilogía de tórax posterior. Mediante la inspección, la palpación, la percusión y la oscultación. Para eso tenemos líneas imaginarias. La medio external, para external derecha e izquierda. Medio clavicular. En la parte posterior, medio espinal, escapular. Lateral, axilar, anterior, media y posterior. En la inspección estática, como en la eliminación, obviamente, mantener la dignidad del paciente. Vemos tanto el tórax anterior, lateral y posterior para poder realizar el examen. Siempre respetando el pudor de los pacientes. Sobre todo de las damas, tenemos que respetarlas y tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver por qué hay alguien que quiere ingresar. Me parece que no. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, tenemos que realizar el examen de tórax, tanto anterior, lateral y posterior. En el examen físico podemos ver un tórax en tonel. Un tórax llamado enquilla o pectus carinatum. Ahí está otro pectus carinatum. Un pectus escavatu, de forma congénita o por raquitismo. Una sifosis en las personas mayores, generalmente. Una escoliosis. Acá se puede ver muy evidentemente que la columna vertebral está más lateralizada, ¿no? Desviación de la columna vertebral de forma lateral. Acá podemos ver un síndrome de Benacaba superior. Más de cerca, pacientes que tienen, por ejemplo, circulación colateral en el tórax anterior, tenemos que pensar en síndrome de Benacaba superior. Y seguramente este paciente tiene un tumor lo más probable. Vamos a ver en una radiografía. Sí, evidentemente en una masa, una radiopaca circular de más de 3 centímetros de diámetro. Voy a pensar en masa. Menos de 3 centímetros de diámetro. No. Entonces, se puede ver una masa. Este paciente era tabaquista. Fumaba más de una cajetilla diaria. Más de 20 años ha fumado. Y al final se puede evidenciar. El paciente vino más que todo por un control, una tosizinga que refería. Pero al final llegó a ser nomás un cáncer, ¿no? Una neoplasía pulmonar. Entonces, esto, cuando es una masa, más de 3 centímetros. Una radiografía. También podemos ver lo que es circulación colateral. Podemos ver también acá lo que es herpes zoster, telangiectasias, ginecomastia, emfisema subcutáneo. Recuerda que el emfisema subcutáneo generalmente se puede dar en neumotórax. Cianosis tanto periférica como central. Ahí se puede ver. Uñas en vidrio de Zelloc. Acropaquías, llamadas también dedos en palio de tambor. Ahí están las uñas en vidrio de Zelloc. Acá se puede ver que estas patologías, tanto neumopatías crónicas como la fibrosis pulmonar, también se puede dar en tipo de uñas o dedos en pacientes cardiopatados crónicos o hepatopatados crónicos como la cirrosis hepática. Frecuencia respiratoria en el adulto, de 10 hasta 20, algunos 22 respiraciones por minuto. Y vamos a ver lo que es los tipos de respiración. Normalmente el paciente cuando tiene una respiración normal, hablamos de respiración eufneica, que está normal, no está ni incrementada ni disminuida. Recordar que por encima de respiraciones 22, hablamos de taquifnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Bradifnea, menos de 12 respiraciones por minuto. Y afnea es el cese de la respiración. El paciente no respira, hablamos de afnea. Otras variantes, diperefnea, aumento de la frecuencia y profundidad. El paciente está profundamente, ¿no? Y además frecuente. Polifnea, una respiración rápida pero superficial. La ortofnea se refiere a la disnea cuando el paciente está en decúbito. Vale decir que el paciente cuando está sentado no tiene disnea o parado no tiene disnea. Pero tú lo recostás al paciente, recuéstese y el paciente empieza con disnea. Sobre todo pacientes cardiópatas. Entonces la ortofnea es la disnea cuando el paciente se pone en decúbito, o sea, se recuesta, ¿no? Sobre todo pacientes cardiópatas. La platifnea. En su video tienen que simular ustedes un paciente con ortofnea, no se olviden. Además también simular un paciente que tiene platifnea y también trepofnea. La platifnea es la disnea cuando el paciente se pone de pie. Vale decir que recostado o sentado, de por ahí está, sin disnea. Pero una vez que se para y el paciente empieza a tener disnea. Recordar que esto se puede dar en trastornos del diafragma. También tienen que hacer este tipo de, lo que son los tipos de respiración, patrones respiratorios. Tenemos nosotros que celebrar los videos. De acuerdo a esto lo que van a ver, ¿no? Entonces afnea es la respiración. El bayot generalmente es una respiración irregular con periodos de afnea. Chain stock es una respiración que generalmente es en forma de ciclos. Una fase de hipofnea, hiperefnea, hipofnea y afnea. Y así va repitiendo en ciclos. En cambio el cruz maul, respiraciones profundas y seguidas. A ver, veamos un video. Ahí se puede ver una respiración de tipo chain stock. ¿Se puede ver el video? ¿Me confirman? Sí, doctor. Miren, está en afnea. No está respirando el paciente, está en afnea. Y de repente empieza. Empieza. Empieza a respirar. Hipofnea. Hiperefnea. Más profundo y seguido, más profundo y seguido. Llega un pico de hiperefnea. Y después empieza a disminuir la frecuencia respiratoria. Va a empezar a hacer hipofnea. ¿Hasta después qué hace? Afnea. Hipofnea. Y afnea. No respira durante varios segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Bueno, por lo menos unos veintiún segundos no respiro. Estaba en afnea. Y nuevamente empieza con la hipofnea a volver a incrementar la frecuencia respiratoria. De igual manera llega un pico de hiperefnea y luego va a hacer nuevamente afnea. Y así va en ciclos, ¿no? Por eso se llama también respiración cicloafneica. Patologías, sobre todo la insuficiencia cardíaca derecha avanzada. Insuficiencia cardíaca derecha avanzada puede ser. Patologías vasculares, sedación, intoxicación por sedantes, monóxido de carbono, pacientes ancianos, obesos o con trastornos neurógenos. Pero sobre todo los pacientes cardíacos. La insuficiencia cardíaca crónica puede dar este tipo de respiración. El perfil de Bayot vio. Respiración irregular pero con periodos de afnea. Irregular con periodos de afnea. Además está con la tracheostomía, ¿no? Entonces la de Bayot es una respiración irregular pero que va determinando con periodos de afnea. En la anterior, la de Bayot, problemas del sistema nervioso central sobre todo, ¿no? Esta es la de Kushmaul. La de Kushmaul también tiene que asimilar este tipo de respiración. Paciente en decúbito, postrado, inconsciente en este caso. Empieza con respiración de tipo profunda y seguido. O sea, hace respiraciones, miren, profundas como si estuviera sumamente cansado. Profunda y seguido. Y no para. Entonces tenemos que hacer los tres tipos de videos, ¿no? Respiración de Bayot, Chainstock y la de Kushmaul. Entonces, esa es parte del video que tienen que realizar. Tenemos que hacer la inspección, palpación, percusión, escultación, además, ¿no? Entonces, vamos a hacer en el video los patrones, en este caso, respiratorios. Además, también tienen que hacer lo que es la ortofnea, la platifnea y además también lo que es la ortofnea. Seguimos en lo que es la inspección. Seguimos la palpación. Vamos a poder palpar el perímetro torácico, sensibilidad, temperatura, adenomegalias, expansión, inmovilidad, frémito, inmovilidad diafragmática en el paciente. Vamos a ver el perímetro torácico, la ampllexación, para ver si este tórax está fibrótico o no. Y las maniobras que hacemos generalmente son estas, por ejemplo, la CEG, para expansividad de las bases, tanto anterior como posterior. También indicamos que diga 33 de paciente en este sentido, generalmente con la palma de las manos, ¿no? Diga 33, una palabra con bastantes sedes que va repitiendo, carretero, carretero, 33. O también con la parte cubital, pero yo recomiendo que hagan más con la palma de las manos. En la percusión, la directa de Auenbrue o la indirecta digital de Gerard. Estos son los dos tipos de percusión que tenemos en el paciente. Tanto posterior, siempre en forma comparativa, o anterior y posterior. ¿Qué tonalidades vamos a percibir en la percusión? Normalmente, si es tan normal el tórax, como de todos nosotros, hablamos de una tonalidad pulmonar conservada. Es un pulmón aereado, con un sonido de intensidad fuerte, tono bajo, duración prolongada. En comparación a la matidez, en contraposición, es un sonido apagado seco, de corta duración, que además de eso me denota la matidez, que hay líquido, o si es un derrame pleural, o hay una neumonía, una condensación. Entonces, yo tengo que diferenciar. ¿Dónde yo puedo percibir normalmente matidez? Es en el hígado, ustedes percutan en el hígado, es una tonalidad de mate. Si yo tengo esa tonalidad en el pulmón, seguro que les repito que hay un neumotórax, perdón, hay un derrame pleural o una neumonía. Su matidez es intermedio. Timpanismo, en este sí voy a pensar en neumotórax. O también un proceso de asma, ¿no? Cuando hay hiperinsuflación, en la percusión timpanismo, o hipersonoridad. En otras palabras, yo tengo que buscar la tonalidad para poder tomar en cuenta. Directamente, ¿cómo auscultamos con un paño? Antes se hacía de esa manera. Actualmente con el fonendoscopio. A ver, escuchamos algunos ruidos respiratorios. A ver, tratemos de escucharlos, por favor. No son muy audibles, pero, bueno, vayamos a escuchar lo que se puede. Normal es esto, ¿no? Entonces, volví a ciclar casi normal, ¿no? Prácticamente. Normal es esto, ¿no? Eso es lo que normalmente escuchamos. Un murio vesicular normal. Esos son crépitos finos. Es como estrujarse los cabellos, ¿no? Cuando yo escucho crépitos finos, voy a pensar en la fibrosis pulmonar. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes gruesos. Generalmente, cuando son húmedos, pienso en neumonía. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes finos. Crépitantes finos. ¿Dónde está la lesión? En el alveol. Cuando hay crépito, la lesión está en el alveol. O también puede ser cuando son finos, en el intersticio. Crépitantes finos. Sibilancias inspiratorias inspiratorias en asma, ¿no? Lo primero que pienso es el asma. Pero también podría ser EPOC, bronquiectasias. Sibilancias. La lesión está en el bronquio de pequeño calibre. Hay varios tipos de sibilancias, obviamente. Esta, lo primero que voy a pensar en cualquier tipo de sibilancias, obviamente es en asma, lo primero que pienso. Pero, dependiendo, también puede ser epoc, repito, bronquiectasias, también podría ser cuerpos extraños y demás. Un roce pleural en un derrame pleural. Bueno, entonces, con todo esto, nosotros llegamos a un diagnóstico sindrómico. Cuando hagan el video, tienen que hacer este video. Enseguida voy a pasarles otro video para que puedan tomar en cuenta. Entonces, voy a simular seguramente en mi, este, en lo que es mi presentación, seguramente. Seguramente, voy a, este, hacer lo que se llama el, ahí está. Vamos a hacer, seguramente vamos a hacer la dramatización o vamos a simular que tenemos un paciente con neumonía y nosotros vamos explicando, ¿no? En la inspección está normal, probablemente, o está disminuido en el lado afectado, maniobra de run out o la ceguera. En la palpación, las vibraciones vocales están incrementadas en la neumonía. En la percusión hay matidez y en la apuntación hay crépitos húmedos. Esto vamos a hacer, digamos, si es que nosotros tomamos el tema de neumonía. Cada estudiante tiene que hacer esto, cada estudiante, para el video. De la metodal, lo mismo. La inspección, disminución de la expansibilidad, palpación, vibraciones vocales disminuidas a bolidas, percusión matidez, murmullo vesicular ausente. En el asma, lo más relevante es las similancias bilaterales y así podemos tomar cualquiera de estas. Podemos tomar una temática de cada uno de estas para hacer nuestro examen de tórax posterior. ¿Cómo hacemos en resumen? En resumen, nosotros vamos a hacer un video, enseguida voy a mostrarles, bueno, para no olvidarse el sintomático respiratorio, tos con espectoración por más de 15 días, ¿qué solicito? Baciloscopia serial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un paciente? Sobre todo para el video. Esto van a ser para el video. Vamos, voy a presentarles aquí el video, vamos a ver. ¿Alguna pregunta en relación al trabajo que tienen que hacer? Adelante, por favor, mientras preparo el video. Doctor, una pregunta. ¿Estos son videos aparte de lo que nos pidió la anterior clase, como era de tipos de marcha? ¿También nos dijo qué íbamos a hacer? Claro, eso es una parte, una parte es el tipo de marcha, las facies, aparte tienen que ser esto, o sea, para ese video tienen que ingresar, ¿no? Vayan realizando para que no se vayan retrasando. Tenemos tiempo todavía, vayan realizándolo, no lo hagan todo a última hora. Esto se puede hacer, como vamos a ver, en inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿cuántos minutos se hacen? No, pero hay que practicarlo, obviamente. Entonces, vamos a ver, acá vamos a ver. Tengo, espéreme, voy a estar buscando el video. ¿Algún otros comentarios que tengan dudas en relación a lo que tienen que hacer? ¿Los videos hay que hacerlos solos, individuales, o pueden hacerlos en grupos también? En el grupo de práctica que tienen, se dividen en dos, digamos, son diez en el grupo, cinco, cinco, pueden hacer cinco de un grupo, y pueden hacer entre los cinco interactuar, ¿no? Pueden interactuar entre los cinco del grupo que tienen. Pero en esta parte de inspección, palpación, percusión, auscultación, cada uno tiene que hacer una temática, cada uno, cada uno de los estudiantes. El otro de por ahí pueden distribuirse. No significa que, digamos, no sepa lo que está haciendo, porque después lo que dice, no, esa parte no me tocó a mí, yo no lo hice esa parte, digamos, ¿no? Tienes que hacerlo todo. A ver, veamos. Aquí tenemos esto. Voy a, ¿se puede ver algo? ¿Pueden verlo? No, doctor. Pero, hombre, a ver, vamos a ver. Ah, esto no. Ahora sí me parece que sí. Empecemos por este. Como en casi todos los elementos del diagnóstico físico, la exploración pulmonar consta de cuatro pilares principales. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. El primer paso de la exploración pulmonar es la inspección. Debemos inspeccionar al paciente desde el momento en el que llegue a la consulta. Debemos buscar cosas como ansiedad, que se nota que le cuesta respirar, cianosis perivocal o perigérica. Debemos de fijarnos en la forma del tórax, así como el uso de músculos accesorios de la respiración, ya que todos estos hallazgos nos pueden orientar hacia una etiología pulmonar. Se palpa para encontrar zonas dolorosas que se puedan deber a alguna alteración en las estructuras subyacentes, como las costillas, los músculos o alguna otra causa que pueda llamar la atención del facultativo. La amplexión es el recorrido lateral de la caja torácica con la respiración. Debe ser simétrico y se puede explorar poniendo las manos paralelamente a la línea media a nivel de T10. Es importante hacer un repliegue cutáneo que se va a separar con la respiración del paciente. La amplexación es el recorrido que se realiza por la caja torácica antero-posteriormente. Para esto necesitamos que el paciente mueva su brazo para descubrir uno de sus costados y se realiza de manera similar a la maniobra de amplexión usando las manos a nivel de la décima costilla y observando el movimiento. Debe ser simétrico. El fremito se explora utilizando el lado cubital de la mano y pidiéndole al paciente que repita el número 33 en voz alta. Puede sentirse más lejos con voces más graves y al revés con voces más suaves. El fremito puede verse alterado si hay consolidaciones pulmonares. Entonces seguimos. El siguiente paso de la exploración pulmonar es la percusión. La percusión es una herramienta para el diagnóstico físico descrita desde el siglo XVIII y durante muchos años la percusión junto con la auscultación fueron las únicas formas de diagnosticar las enfermedades. Existen diferentes maneras de percutir, sin embargo, la utilizada actualmente es con los dedos. Mediante el dedo plexímetro y dedo plexo vamos a ocasionar sonidos percutiendo la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Para percutir vamos a colocar nuestro dedo medio sobre la piel del paciente a una presión moderada y con el dedo medio de nuestra otra mano vamos a percutir nuestro dedo medio a una fuerza moderada también. La percusión del tórax siempre la vamos a realizar de arriba hacia abajo, pero comparando siempre los lados izquierdo con el derecho. Es muy importante esto ya que es vital comparar cómo suena un pulmón comparado con el otro. Vamos a percutir al paciente en todas las zonas ilustradas por la imagen. Es importante recordar los tres ruidos a la percusión que se producen. Resonancia, que es el que encontramos en la cavidad torácica. Timpanismo, el que encontramos en la zona abdominal. Y matidez, que lo podemos encontrar en el hígado o al percutir algún músculo. Para la auscultación, se utiliza el diafragma del estetoscopio debido a la naturaleza de los sonidos que se van a escuchar. El murmullo vesicular se puede escuchar mejor con la campana. Yo voy a pedir que le estén llegando por la boca, por favor. Respire. Otra vez. Durante la auscultación, se le debe pedir al paciente que respire profundamente con la boca abierta para escuchar de mejor manera los sonidos. Acabamos de revisar las cuatro partes de la exploración pulmonar en la parte posterior del paciente. Sin embargo, es importante recordar que todos estos pasos se tienen que realizar también en el tórax anterior. La exploración normal se realiza primero en la región posterior, realizando todas las maniobras desde la inspección hasta la auscultación. Esto se hace con el paciente en sedestación. Después, se le pide al paciente que se recueste para realizar las maniobras en los campos anteriores. Es importante hacerlo así para incomodar lo menos posible al paciente y poder agilizar el proceso. Bueno, y vamos a ver en resumen qué tenemos que hacer. Vamos a hacer inspección. Primeramente estática, luego dinámica. En la estática lo que vamos a ver es la forma del tórax, si tiene alguna lesión dérmica. Por ejemplo, acá se puede ver muy bien un raqui desnudo. Las escápulas me parece que están en forma de escápulas a lata. En la inspección dinámica vamos a ver el tipo de tórax. En este caso, hiperdinámico. Podemos ver retracción intercostal, miren. También podemos ver si hay un tipo de respiración especial que hay en estos vayos y demás. Vamos a ver expansibilidad. Meta aire, por favor. Maniobra de Ronao. Exhalo. Meta aire. Recordar que en esta maniobra, la llamada de Ronao, vamos a ver la expansibilidad de los vértices, ¿no? Miren dónde van los dedos. Índice medio anular en la región supra, clavicular. Y acá, en la parte posterior, los dedos se unen justamente en la región de lo que es la columna vertebral para poder ver la expansibilidad. O sea, si uno de estos no se expande hacia derecho o izquierdo, adecuadamente hablamos de disminución de la expansibilidad, obviamente, ¿no? Si acá, digamos, no se expande bien, habrá que haber una alteración en este pulmón, seguramente un derrame pleural, una telestasia y demás. Exhalo. Esto no se mueve. Maniobra de la ceguera. Meta aire. Meta aire. Esto es para ver la expansibilidad de las bases, ¿no? Maniobra de la ceguera. Lo mismo, ¿no? Si no se expande este pulmón, tener que pensar que hay algo en este pulmón del lado derecho. Un derrame pleural, una motora, algo tiene que tener. Exhalo. Exhalo. Inhale y exhalo. No vaya respirando profundamente. Recordar que tenemos que tratar de tomar con las manos el tórax para ver si se moviliza o no. En la parte de las bases. Maniobra de la ceguera. Menos. Al derecho, menos. Stop. Stop, no. Vamos a ver ahora lo que es decir que la inspección, palpación, percusión. Diga 33, por favor. Estamos en la palpación. Siga. Vamos a ver, por ejemplo, con la palma de las manos no percutimos ni palpamos en las escápulas, ¿no? Obviamente. Diga 33, 33. Vamos a tener que tomar en cuenta, percibir con la palma de las manos si vibra o no. Normalmente en neumonía están incrementadas las vibraciones vocales. En un derrame pleural están abolidas. Acá no hay vibraciones vocales. Siga. Muy bien. Percusión, maniobra, dígito digital de Gerardo. Podemos hacer, tratando de que los dedos sientan en los espacios intercostales. Más. Siempre comparativo. Más. Y de última hacemos la ocultación. De esa manera realizamos lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación en el paciente que tiene una patología pulmonar, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Adelante, por favor. Adelante. Doctor. Adelante. Disculpe, entonces si fuéramos personas de cinco en el grupo, una tuviera que hacer infección, la otra palpación y la otra persona percusión, ¿así? Es recordar que como son cinco o seis, bueno en realidad son diez más o menos por grupo, ¿no? Son diez, digamos, el lunes, diez el martes y así. Cada uno está ya dividido. Entonces, digamos, el día lunes son diez integrantes. Se dividen en dos. O si son nueve, cinco, cuatro. Si son ocho, cuatro, cuatro. Si son doce, seis, seis. ¿Entienden? A mitad se dividen. Entonces, los cinco, digamos que son diez, los cinco hacen. Entonces, pueden trabajarlo, porque son varias cosas que van a hacer. Pueden trabajarlo, por ejemplo, somos cinco, haremos facies. Entonces, ya usted, uno hace de, no sé, una facie hipotiroidea, con los dos saltones, el otro, no sé, hará alas de mariposa, el otro hará, qué sé yo, cuchinoide y así. Cada uno va haciendo una patología. En todo, en ortognea lo mismo. Ya, usted hace ortognea, usted hace trepognea, usted hace, ya sí, Jane Stock, Bayot, demás. Pero, en lo referente a la inspección, palpación, percusión y auscultación, cada estudiante realiza todo, todo, inspección, palpación, percusión, auscultación, con una temática. Bueno, yo voy a ver aquí mi paciente tiene derrame pleural. Vamos a hacer la inspección, se ve que está simétrico, el emitor al derecho parece que está bombado. Voy a hacer lo que es la maniobra de expansibilidad, maniobra de burnout. Por favor, inspire profundamente. Veo que el lado derecho está disminuida la expansibilidad en la parte de los vértices. Maniobra de la seque. Por favor, inspire profundamente. Veo que en la maniobra de la seque, el emitor al lado derecho está disminuida la expansibilidad. Voy a proseguir con lo que es la palpación. Inspección, palpación. Diga 33, por favor. 33, 33, 33, 33. Veo que en el lado derecho las vibraciones vocales están abolidas o no se percibe. Voy a proseguir. Percusión. Dígito, digital de Gerard. Percuto. Hay evidencia que en el emitor del lado derecho hay matídez. Maniobra digital, digital de Gerard. Y voy a continuar con la maniobra que está la de Auenbrue. Dígito, bueno, en este caso es directa de Auenbrue. Percutimos, ¿no? Percutimos de esta manera. La, 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 los dos en el tórax. Veo que en el emitor derecho hay matídez. O sea, hago las dos percusiones. Tanto dígito, digital de Gerard como la directa de Auenbrue. Veo que en el emitor derecho hay matídez. Y de último, ausculto. Por favor, inspire profundamente. Inhala, exhala. Voy comparando. Y al final veo que en el emitor del lado derecho el brujo vesicular está abolido. Compatible con un derrame pleural. Preguntas, dudas. Doctor, también otra clase mencionó que solo íbamos a hacer inspección del tórax posterior. O tenemos que hacer de tanto lateral anterior o solo del posterior. Vieron el último video, ¿verdad? Como el último video más o menos. ¿Está bien? Ah, bien. Para posteriori. Bien. Gracias. Doctor, la respiración de Cheyne Stock, ¿cómo la podemos describir? Cheyne Stock, una respiración que tiene periodos de afnea, periodos de hipofnea, hiperefnea, y después viene haciendo afneas, ¿no? En forma ciclofneica, o sea, viene en forma de ciclos. Si se dan cuenta, va haciendo de forma paulatina este tipo de respiración, ¿no? No sé si es que lo pudieron tomar en cuenta. Pero el paciente tiene que estar en decúbito, seguramente en decúbito supino, recostado. Bueno, este tipo de respiraciones generalmente son pacientes que están recostados, no postrados. Y tenemos que realizar de esa manera, ¿no? Como vieron en el video. ¿Algún otro comentario? Por favor, adelante. Adelante. ¿Algún otro comentario? ¿Había otra pregunta por ahí? Adelante. ¿Alguien más con la pregunta? No hay más preguntas. ¿Lo entendieron todo? ¿O no entendieron nada? Doctor, respecto al síndrome de Benacaba, ¿cómo estaría compuesto? Vas a ver que en el tórax anterior, normalmente si tú ves un tórax, en cualquier tórax, no hay circulación colateral. O sea, tú ves un tórax sin lesiones, sin, no se visualizan los trayectos venosos, por decir. Pero cuando tú ves esto en el tórax anterior, tienes que pensar en un síndrome de Benacaba superior por circulación colateral. Entonces vas a pensar seguramente que algo está obstruyendo el flujo y esto generalmente es por un tumor, ¿no? Como ya hemos visto un tumor, en este caso llegó a ser, en el paciente que les mostré, llegó a ser un adenocarcinoma, un cáncer prácticamente. Adelante, otra pregunta. ¿Lo entendieron todo? Parece que sí o parece que no. ¿Todo lo entendieron? Bueno, a ver, vamos a ver si lo han entendido todo. Ya que no hay más preguntas, voy a preguntarles. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde están todos. Lista. Aquí está la lista. Michelle Belfort. ¿Está Michelle Belfort? Presente, doctor. Por favor, ¿qué sintomático respiratorio, si lo puede definir? Paciente que presenta tos y expectoración por más de 15 días. Muy bien. ¿Qué patología piensa? En tuberculosis. Muy bien, ¿qué tendrá que hacer? ¿Qué laboratorio podría hacer? Baciloscopía seriada. Muy bien, una baciloscopía seriada. Luego, Ginesper para ver si tiene resistencia a algún antibiótico. Ya. Tendré que hacer una baciloscopía seriada. Si me sale positiva, un Ginesper para ver si hay resistencia a Rifampicin. Muy bien. Un número, por favor. Siete. Siete. Cuellar Ávila Álvaro, ¿está? Presente, doctor. Muy bien. A ver, usted, Álvaro. ¿Qué va a pensar con un paciente que tiene... ¿Qué es la hemóftisis? Para empezar. Hemóftisis, tos con sangre. Muy bien. ¿En qué patología pensaría cuando un paciente tiene tos con sangre? Principalmente una tuberculosis pulmonar y posiblemente también cáncer. Sí, en una tuberculosis tendríamos que pensar. Una persona mayor de por ahí una neoplasía pulmonar, un cáncer, sí, podría ser. Bronquiectasias. También podría ser una trombolea pulmonar. Podría ser una neumonía también, sí te puede dar. O sea, son varias las situaciones que podrían darnos hemóftisis, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Un número? Ocho. Ocho. Fernández, Copa, Paula, Andrea. ¿Está? Sí, doctor, presente. Ah, muy bien. A ver, diferenciando, por favor, entre hemóftisis y hematemesis, porque el paciente le va a decir, doctora, le cuento que boté sangre por la boca. No le va a decir ni que es hemóftisis ni hematemesis. ¿Se acuerdan de las diferencias? Sí, doctor, me acuerdo. Adelante. La hemóftisis es la espectoración de sangre. Esta tiene un pH alcalino. ¿Ya? ¿Y el color? El color es un rojo rotuleante. ¿Ya? Rojo rotulante. Ajá, rotulante. Y se puede dar en, como estaban comentando, tuberculosis. Unas bronquitis o neumonía. ¿Ya? ¿La hematemesis? Esa, bueno, ese es un vómito con sangre que ya viene de vía digestiva o, bueno, gástrica. Entonces, por ende, el pH va a ser ácido. Y también en la producción del vómito se puede ver restos de comida. Muy bien. Muy bien. Sí, evidentemente, la hemóftisis, esto es con sangre, con espectoración, rojo rutilante, con tos, antecedentes de problemas respiratorios, además un pH alcalino. Muy bien. Y la hematemesis es vómito con sangre, con restos alimenticios. Es una sangre oscura. Oscura, ¿no? pH ácido. Muy bien. Gracias. ¿Qué es un número, por favor, Andrea? ¿Qué es un número, por favor, Andrea? ¿Qué es un número, por favor, Andrea? Gracias.